Damas y caballeros, muy buenos días, un gusto saludarlos nuevamente por el canal y yo te agradezco la visita y apoyo en esta oportunidad hoy en la mañana temprano Arequipa amaneció con una nubosida extraña y como podemos ver un bandeamiento de núcleos provenientes aproximadamente de lo oeste y ahí al fondo podemos ver el volcán un día soleado con un ligero bandeamiento de nubes bueno amiguitos, un gusto saludarlos, espero verlos más adelante y en tema de agradecerles su visita y apoyo